Vayan pronto y digan a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos y ya va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Este fue el mensaje del ángel a las mujeres que habían ido al sepulcro en busca del cuerpo de Jesús crucificado. Él no estaba ahí. Sí, había sido resucitado de entre los muertos para la gloria de Dios Padre. Este mensaje del ángel nos es hablado, en el corazón de la resurrección está el amor intenso, íntimo y ardiente entre el Padre misericordioso y su Hijo amado. El amor entre el Padre y el Hijo ha existido antes toda la eternidad. A través de la muerte y la resurrección de Jesús, toda la humanidad llega a participar en esta relación intensa, íntima y ardiente entre Jesús y su Padre celestial. En la resurrección de Jesús, la naturaleza humana se reviste de divinidad. Jesús lleva su humanidad y la nuestra al abrazo eterno y amaroso del Padre. Su resurrección fue por nosotros. El evangelio de Juan nos dice que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el final. Con la resurrección, Jesús regresó a los que amaba para poder estar con nosotros y amarnos sin fin por toda la eternidad. El amor de Jesús por nosotros nos convierte en una nueva creación. En Jesús somos el deleite y gloria del Padre. Junto con Jesús, somos la ofrenda aceptable al Padre. El gozo que Jesús nos da es para que otros lo vean. La misericordia que Jesús nos ha mostrado es el regalo que ofrecemos a los demás. De todas estas maneras, la historia de la resurrección de Jesús continúa en nuestras propias vidas. Esta comunión eterna de vida y amor renovará la faz de la tierra. ¡Felices Pascuas!